Música Estimados diputados y diputados después de esta larga exposición que he realizado para garantizar que en nuestra sala de la Cámara de Diputados tengamos los votos para aprobar la acusación constitucional contra el presidente Piñera quiero que quede de ejemplo y de testimonio que este Parlamento es capaz de poner fin a los abusos a la impunidad en que ha actuado este Gobierno ya el presidente Piñera quedó en la impunidad cuando violó los derechos humanos en nuestro país de manera reiterada y estamos pagando las consecuencias de aquellas graves violaciones a los derechos humanos pero hoy día este presidente da un paso mucho más audaz llega aún más lejos no sólo involucra al Estado chileno con sus intereses comerciales sino aún más daña el honor de la Nación nunca antes en la historia de este país un presidente de la República en el ejercicio de su cargo había sido acusado por dos cosas tan graves como es haber violado los derechos humanos y a su vez haber comprometido el honor de la Nación pero eso yo espero que esta Sala apruebe la acusación constitucional si no el país juzgará a aquellos parlamentarios que se opusieron o votaron en contra Chile juzgará y el pueblo de Chile juzgará a aquellos que están permitiendo esta impunidad en el país he dicho señor Presidente gracias diputado ¡Gracias!